Buenas tardes, siguiendo para la charla yo les voy a hablar sobre el tratamiento y sobre la prevención. Pero antes del tratamiento es importante que sepan que antes de instaurar el tratamiento debemos estar completamente seguros de que el niño o la persona está infestada, ya que el tratamiento no sirve como prevención. Otro punto importante sería que los maestros y los profesores programen una fecha para que todos los alumnos en forma simultánea reciban el tratamiento, ya que si un grupo lo recibe y otro grupo no lo recibe, se van a volver a infectar. El modo de empleo del champú, nosotros les estamos dando quitoso, que tiene que permitir un alumno por ciento. ¿Y cómo lo vamos a usar? Primero vamos a humedecer la cabeza de la persona o del niño que lo usa, aplicar todo el envase, pero vamos a poner énfasis a nivel de la parte posterior de la cabeza, donde se esté agarrando y a nivel temporal, porque es ahí donde se van a alojar más niños. La prevención, es importante que los padres tomen responsabilidad en cuanto a la salud de sus hijos y revisar constantemente las cabezas de sus hijos, escurádicamente, para que no se sigan contagiando, ¿no?, por el almacenamiento de las tablas, se pueden contagiar. Y también otra cosa es que no se deben usar champús convencionales, porque más bien estos se van a eliminar, se van a disolver en el agua, yo sé que no son efectivos. ¡Gracias! ¡Gracias!